punto com y en todas nuestras plataformas digitales FM Mundo siempre a la vanguardia de la radio ecuatoriana. Todos los sucesos que se generan al iniciar el día. Titulares Notimundo al día. Judicatura suspendió a dos jueces de caso Iván Espinel por supuestas actuaciones irregulares. Ecuador coloca dos mil millones de dólares en bonos soberanos. Segundo pedido de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo. Gustavo Baroja dice el veto parcial al COIP debe responder a una necesidad urgente del Ecuador. Titulares internacionales ascienden a veinticuatro los muertos y a cuatrocientos cincuenta y dos los heridos en el terremoto en Pakistán. México inicia nuevas excavaciones en busca de cuarenta y tres estudiantes desaparecidos. Los demócratas abren el camino para un proceso de destitución de Donald Trump. Reino Unido planifica para esta jornada setenta y cuatro vuelos para repatriar a dieciséis mil ochocientos turistas de Tomás. Con el auspicio de. Banco del Pacífico. Programa de información apto para todo público. FM Mundo noventa y ocho punto uno presenta Notimundo al día. Información verás oportuna y al instante. La mejor forma de comenzar la jornada. Bien informados. Conducción Joana Cañizares y Ernesto Novoa. Coordinación Jefferson Sanguña. Coordinación general Gabriela Murguello. Dirección editorial Lorena Andrade. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Saludos amigos, buenos días, bienvenidos a Notimundo al día, emisión de este día miércoles veinticinco de septiembre. Hola Johana, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Estamos listos ya con toda la información que usted necesita conocer para estar siempre bien informados. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Nueve grados centígrados la temperatura en la ciudad de Quito, hace mucho frío. ¿Qué tal la granizada de ayer, Johana? Wow, yo realmente he vivido varios años ya en la capital y no había visto, incito, una granizada como tal, siempre la había visto por imágenes, ya estaba en mi casa cuando ocurría, pero el día de ayer estaba todavía circulando en la en las calles de la capital y lo vi. Bueno, realmente es un fenómeno increíble, me encantó, muchísimo frío, tráfico, bastante complicado, pero hermoso a la vez. Parece que los barrios del sur fueron los que soportaron la mayor cantidad de granizo en la lluvia del día de ayer. Así es, lamentablemente alguno hubo varios barrios afectados, no sé si usted logró ver en una imagen impactante y para mí muy hermosa del parque de la Carolina vestido totalmente de blanco. De blanco, así es. Esta imagen recorrió las redes sociales y me pareció muy hermoso del verde que lo estamos acostumbrados a ver en en el parque de la Carolina, blanco, el día de ayer después de esta granizada. Bueno, esperemos que no se repita o si se repite, que se repita pasando un día. Porque ayer estuvo un frío terrible y claro, obstaculiza el tráfico, los vehículos ya no pueden movilizarse con la misma agilidad que lo hacen cuando no ocurre este fenómeno, ¿no? Así es, hay que tener muchísimo cuidado y por favor recuerden que ahora comenzó el invierno, así que tengan muchísimo cuidado al botar basura en las calles porque esto genera un taponamiento en los sumideros, el agua no puede circular cuando hay una lluvia de esta magnitud, así que hay que cuidar a nuestra hermosa ciudad, por favor, todos los desperdicios en su lugar. Hoy, señoras y señores, presentaremos una entrevista realizada por Johanna Cañizares al presidente de la República, Lenín Moreno, para Noticias Univisión cuarenta y uno. ¿Cómo lo lograste, Johanna? Sin duda fue una gran experiencia, el primer mandatario nos dio la oportunidad de realizar esta entrevista de treinta minutos para la cadena Noticias Univisión cuarenta y uno. Siempre el esta cadena estadounidense está pendiente de lo que hace el Ecuador, ya que en dicho país, en específicamente en los estados de Nueva York, Connecticut, New Jersey, hay una gran cantidad de ecuatorianos que viven allí, así que Noticias Univisión cuarenta y uno siempre está teniendo noticias importantes, yo soy corresponsal para esta cadena desde Ecuador, así que nos complació que el primer mandatario nos dé un espacio en su apretada agenda de treinta minutos para tratar varios temas como la situación migratoria de los venezolanos, también el tema de corrupción, cuánto dinero le costó al país la corrupción, una cifra realmente impactante, ya la van a escuchar y también le consultamos sobre el permiso de tránsito, cuándo estará vigente, recordemos que hay muchos migrantes venezolanos que están todavía del lado de la frontera de Colombia, esperando una especie de salvoconducto para poder llegar hacia Perú o hacia Chile, él nos responde cuándo estaría vigente este permiso de tránsito. Bueno, no siga adelantando los temas porque queremos que nuestros oyentes escuchen la entrevista. Seis de la mañana, cinco minutos, estamos listos nuestros compañeros también, en el máster Andrés Castro, en las cámaras de FM Mundo Live, Fausto Calispa, y nuestro abrazo como siempre, cada mañana lo estamos enviando a nuestra audiencia en la ciudad de Cuenca. Notimundo es retransmitido por Radio Antena uno noventa punto cinco FM. Bienvenidos señoras y señores a las noticias. Notimundo al día. Comenzamos. Notimundo al día informa al instante. Ahora las noticias. Seis y seis de la mañana comenzamos con noticias nacionales. El consejo de la judicatura dictó la suspensión provisional hasta por el plazo máximo de noventa días de dos jueces que seguían una causa en contra de Iván Espinel por supuesto enriquecimiento ilícito. Los funcionarios son Jorge Ernesto Guzmán Navarrete y Yesenia Hidalgo Ordóñez de la unidad judicial penal norte número dos de Guayaquil Según un comunicado del organismo difundido la noche de este martes el jueves perdón el juez Guzmán en forma reiterada suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio según la judicatura. La suspensión del martes fue la octava en el caso contra Espinel. Las seis de la mañana seis minutos en Notimundo Estelar Gustavo Baroja secretario ejecutivo de Alianza País comentó que el legislativo no aprobó el aborto no ponible por violación por una falta de profundidad del análisis por lo que piden el veto parcial presidencial. Esto es lo que dijo Gustavo Baroja en Notimundo Estelar. Creemos que debe igualmente profundizarse el análisis para buscar lo que hemos señalado y y pedido el presidente la sensibilización para poder en este caso realizar el veto a estas reformas. Que se le dé el tiempo si quiere necesario para seguir profundizando este este análisis. No es justo que en el análisis no se tome en cuenta claramente esa doble victimización de la mujer pero que además no se tome en cuenta el carácter de lo que significa una violación a una niña de diez años que se le obligue a la maternidad porque estamos hablando de casos reales. Estos no son inventos son casos reales y que obviamente debe haber no tengo yo los resultados a la mano debe haber resultados del análisis provocado por la afectación psíquica que puedan tener en este caso las mujeres estas niñas de diez once doce años que han sido obligadas a la maternidad o de pronto al aborto clandestino. Hay mecanismos que te permitan el tema de la del veto parcial y que obviamente responda a esta necesidad urgente de de la sociedad ecuatoriana. Seis y ocho de la mañana en Notimundo Estelar el abogado de la empresa MR Provida André Marcere solicitó la liberación de los medicamentos incautados para cumplir con los contratos pendientes. Según dijo la fiscalía no ha demostrado el cometimiento del delito de receptación. Escuchemos lo que dijo. Para poder demostrar la imputación de algún tipo de delito tenía que haber un informe previo por parte de la agencia de regulación y control sanitaria que es el órgano llamado a hacer las investigaciones y control para poder determinar si es que las alegaciones que dijo fiscalía son las adecuadas y las correctas para imputar un delito. Aquí no hay ni siquiera el informe previo por parte de fiscalía que haya demostrado que estas alegaciones sean ciertas. No hay absolutamente nada. Todos los medicamentos que se fueron incautados a través del orden de allanamiento y incautación que en este momento están en las bodegas clausuradas y los medicamentos en criminalística cuentan con sus facturas, cuentan con sus procesos de compra. Las seis de la mañana nueve minutos más información nacional. Un nuevo pedido de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones fue presentado en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo en la asamblea nacional. La solicitud la presentó este martes un grupo de legisladores afines al expresidente Rafael Correa con treinta y seis firmas de respaldo. La asambleísta Amapola Naranjo, quien lidera el proceso, dijo que la crisis del sistema penitenciario y la seguridad ciudadana son las principales causales. Escuchemos lo que dijo Amapola Naranjo. Incumplimiento de funciones frente a lo que estoy planteando, de todo este ambiente de, de todo este ambiente de inseguridad, hay muchas causales. Sin embargo, las que más han causado alarma es el de la femicidios, la crisis carcelaria y el incumplimiento a la ley orgánica para la erradicación de la violencia. Con pruebas documentales, con pruebas testimoniales, es decir, en esta vez no hay a dónde perderse. Apelamos a su conciencia. Seis y diez de la mañana, a esta hora les contamos que el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con su homólogo de Hungría, Janusz Ader, en el marco de actividades de la 74ta Asamblea General de la ONU. En la cita se abordaron las relaciones bilaterales entre las dos naciones y temas de interés mutuo. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Que los países desarrollados deben comprometerse a compartir esas responsabilidades. Ecuador es un país pequeño, ustedes lo saben, pero hace su parte y lo hace con seriedad, puesto que en materia de cambio climático, la única manera de predicar es con el ejemplo, con el ejemplo. En mi país avanzamos a paso firme en la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En nuestro gobierno hemos reducido la tasa de deforestación en el veinticuatro por ciento. Qué buena noticia. Asimismo, Ecuador fue el primero en utilizar las guías acordadas en las negociaciones de la conferencia de las partes en Polonia en el dos mil dieciocho para la presentación dos mil veinte, dos mil veinticinco. Su compromiso climático, el Ecuador está priorizado en nuestro plan nacional de desarrollo, lo hemos llamado toda una vida. Seis de la mañana, once minutos. En Notimundo Estelar, Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, señaló que la nueva colocación de bonos en los mercados internacionales demuestra que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es suficiente para cubrir el déficit fiscal ecuatoriano. Aquí lo que dijo Jaime Carrera. Y lo que debe hacer es tener superávit las cuentas públicas, reducir gasto, generar ingresos, y generar un ambiente para la inversión, y dejar en el futuro de seguir colocando bonos basura. El Ecuador en este momento es festín para los especuladores de internacional. Por el alto, por la alta tasa. Pero es que si usted en Europa tiene tasas de interés negativa, una tasa del nueve coma cinco por ciento. Es una lotería para los especuladores financieros. ¿Dónde? ¿En dónde va a encontrar esa tasa? Y el Ecuador que tanto habla de redistribuir el ingreso aquí, de atender a los pobres, lo que está haciendo es atender a los que más tienen afuera. Seis de la mañana, doce minutos, hasta aquí la más importante información nacional, en Notimundo siempre bien informados. Visite nuestro nuevo portal triple doble B punto F M Mundo punto com. El planeta genera noticias, y Notimundo al día le mantiene bien informado. Estos son los hechos más destacados del mundo. Ahora, el número de muertos por el sismo de cinco punto seis grados en la escala de Richter, que golpeó la Cachemira, controlada por Pakistán, subió este miércoles a veinticuatro, mientras que los heridos se citó en cuatrocientos cincuenta y dos, una vez finalizadas las operaciones de rescate. La fuente indicó que las operaciones de rescate finalizaron la madrugada, y que las autoridades estaban realizando ahora, un informe de los daños a las infraestructuras. Ningún herido está esperando a ser rescatada, firmó Jussein. El ejército informó en un comunicado que tres puentes resultaron dañados por este temblor. Seis y trece de la mañana, más noticias internacionales. Personal de la fiscalía y del ejército de México, inició excavaciones en una localidad sureña en busca de indicios que esclarezcan el paradero de cuarenta y tres estudiantes desaparecidos hace cinco años, en un caso que estremeció a la sociedad mexicana. Un vocero de los familiares informó que los trabajos tienen lugar en el basurero de Tepecua, Huilco, en el estado de Guerrero, en el sur, a unos quince kilómetros de Iguala, ciudad, donde los jóvenes desaparecieron el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, presuntamente a manos de narcotraficantes coludidos con policías. Las seis y catorce minutos en la mañana, en los Estados Unidos, los demócratas lanzaron una investigación parlamentaria formal contra Donald Trump, por supuestamente presionar a Ucrania para perjudicar a su rival político Joe Biden, que constituye el primer paso del proceso de destitución, aunque tiene pocos visos de prosperar. A pesar de los muchos casos que sacudieron a Donald Trump durante los primeros años de su presidencia, el caso de las presuntas presiones a Ucrania es el que representa el desafío político más severo para el presidente. Una cacería de brujas, basura, denunció de inmediato Donald Trump, que recibió la noticia en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU. Seis y catorce de la mañana, la operación para repatriar a los viajeros afectados por el colapso del turoperador británico Thomas Cook se intensificó este martes con la repatriación de dieciséis mil ochocientos pasajeros desde todas las partes del mundo, así lo informó la autoridad de aviación civil del país. Las autoridades británicas esperan completar a lo largo de la jornada un total de setenta y cuatro vuelos dentro del proceso que continuará en los próximos días y que se espera que para el seis de octubre haya terminado la vuelta a casi de los ciento cincuenta mil pasajeros atrapados en el extranjero. Hasta aquí la información más importante en el ámbito internacional. Usted nos escucha y también nos ve. Somos Notimundo, siempre bien informados. Esta y otras noticias de interés, encuéntrelas en www.notimundo.com.es y en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. 6 y 16 de la mañana tenemos recomendaciones para ustedes. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. En un año, obtén tu título de cuarto nivel, cumple tus sueños junto a posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas. Información en posgrados punto ups punto edu punto ese. La familia de Vita, de Vita con su pacificar débito porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar débito, historias que vivir, Banco del Pacífico. Para más información, revisa nuestra página web, triple doble B punto Banco del Pacífico punto com. FM Mundo Life, el sistema de video que está revolucionando la radio en el mundo. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Life o ingresa a nuestro portal FM Mundo punto punto com. Ya volvemos con la mejor forma de comenzar la jornada bien informados con Joana Callizares y Ernesto Novoa. FM Mundo Life. Míranos en directo por FM Mundo punto com. Y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. En tu mundo, esta es la hora. Las seis de la mañana, con dieciséis minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. Cuando compras tu paquete en despegar, ahorras, elige tu destino, el hotel, suma el alquiler del carro más una actividad, y ahorra. Aprovecha. Paquete a Galápagos desde doscientos noventa y nueve dólares. Incluye vuelo más tres días en hotel tres estrellas. Arma tu paquete y viaja. Despegar. Vivir viajando. Términos y condiciones en despegar punto com punto ese. Una voz insuperable. La gran figura del flamenco. Quiero cantar. Digo hasta la muerte. El más esperado encuentro. Por primera vez en Ecuador. Niña Pastori. Cuando salga la luna nueva, la de San Juan. Bajo tus alas tour dos mil diecinueve. Un concierto que nos cautivará. Niña Pastori. Con todos sus éxitos. Quito. Treinta de octubre. Veinte horas. Teatro Nacional. Casa de la Cultura. Localidades ya disponibles. Sigue show punto com punto ese. More el jardín. Cuorum y el recreo. Diez meses sin intereses. Con tarjetas ProduBanco. Niña Pastori. Te lo trae. Top shows. Veinticinco años cumpliendo. Oiga señor locutor. Usted que en la propaganda de Banco del Pacífico lo sabía todo. ¿Qué nomás se podía hacer con banca celular? Uf, ya te olvidaste. Puedes abrir una cuenta de ahorros, realizar consultas, pagos, retiros, transferencias y recargas. Y lo mejor de todo es que no necesitas un celular aniñado. No me digas. Lo puedes hacer todo sin internet. Vea eso. Accede marcando asterisco ocho cuatro cuatro numeral para CNT y asterisco ocho cuatro 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 numeral para Movistar, Twenty y Claro. Banca celular de Banco del Pacífico. Tu banco sin ir al banco. Nuestro mundo Air Magazine Keyboard. La revista de negocios para el empresario de hoy. En esta edición, en exclusiva, Daniel Javid, el motivador más importante de Latinoamérica, da su visión sobre la felicidad, la espiritualidad y un adelanto de su show inquebrantables en Ecuador. En turismo, Medellín, el eterno renacer. Una entrevista al alcalde de la ciudad modelo de Latinoamérica. La maravilla de la Amazonía ecuatoriana y la magia de Positano en Italia. En negocios y empresa, un estudio sobre las ventas y posicionamiento de los vehículos en el país. ¿Cómo lograr que un emprendimiento exitoso en Ecuador conozca sobre la fortaleza de las empresas unicornio? Además, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre ha sido declarado carbono neutro. No, actualidad, negocios, viajes, entretenimiento y más. Nuestro mundo Air Magazine Keyboard. El magazine para el viajero contemporáneo. Encuéntrala en nuestras salas VIP, buses de aero, puntos de interés y nuestro mundo punto com punto ese. ¡Despierta! Llegaron las nuevas tazas de café Nescafé. Edición limitada para cambiarle la cara a tus mañanas. Son cuatro diferentes diseños. Un día puedes despertar siendo el optimista del grupo. La dura en la oficina, en buena onda, la más bacán o como tú quieras. Encuéntralas en los principales supermercados del país. Nescafé. Te cambia la cara. Nescafé. A gusto con la vida. Promoción válida del 2 de septiembre al 31 de octubre de 2019 o hasta agotar stock. Bases legales en www.nescle.com.es. Estamos listos para mover el bote. Faltan pocos días. Ya llega Quito, Madagascar. Una aventura musical. Por primera vez el show original de DreamWorks para disfrutar con toda la familia. En vivo tus personajes favoritos. Marti, Alex, Gloria y Melman. Una experiencia inolvidable llena de música y mucha diversión. Te esperamos. Viernes 11 de octubre, 17 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. Quorum, Mall El Jardín y Centro Comercial El Recreo. Diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. Auspicia en Pepe Botella S, Imaginarios, Salsa Cocina Latina, Grupo TV Cable, Vértigo Rooftop, Diario Metro y Suiz Hotel Quito. No te pierdas, Madagascar, la versión musical de la película de DreamWorks. Se lo trae, Top Shows, 25 años cumpliendo. Hay muchas cosas. Más de 20 millones de discos vendidos. Voy a perder la cabeza. Ídolo en Latinoamérica. Ídolo en Latinoamérica. Ídolo en Latinoamérica. Todas las novedades en tecnología. Las últimas tendencias en los negocios. Buenas recomendaciones para los emprendedores. El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes. Esto y más te espera aquí en Mundo Express. El mejor momento de la radio al mediodía. Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com. Llegó el momento. Estrenamos el sistema de video que está revolucionando a la radio en el mundo. Disfrútalo en nuestro nuevo portal, fmmundo.com y en YouTube, FM Mundo Live. Los protagonistas de la noticia en Notimundo al día. 6 de la mañana, 23 minutos, señoras y señores. Hoy presentaremos una entrevista realizada por Johanna Cañizares al presidente de la República, Lenín Moreno, para Noticias Univisión 41. Una entrevista para Univisión. Hay muchísimos ecuatorianos que viven en los Estados Unidos y que quieren tener noticias suyas. Queremos empezar con el tema de la situación de los venezolanos en nuestro país. ¿Cuál es el número exacto de migrantes venezolanos que actualmente viven aquí en Ecuador? Johanna, en primer lugar, un saludo cordial a usted. Y ya que lo mencionó a los centenares de miles de queridos ecuatorianos que viven en ese gran país. Que es un ejemplo realmente para el mundo. La situación de los venezolanos, bueno, yo creo que habría que empezar por decir qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, lastimosamente, el afán desbebido de prolongarse en el poder y muy posiblemente de incidir permanentemente en actos de corrupción ha hecho que tengan un gobierno autocrático que dejó de preocuparse de las necesidades reales de un pueblo. De un pueblo que vívidamente pues reclama todos los derechos que le corresponden. Ese pueblo, al no encontrar salud, al no encontrar seguridad, al no encontrar la educación que requiere para sus hijos, decide emigrar. Aproximadamente 5 millones de venezolanos. Mire, Johanna, que es una cifra importantísima. 5 millones de venezolanos han abandonado el país. De los cuales hubo un momento inclusive que a Ecuador llegaban un promedio de 5, 6 mil por día. En este momento hemos llegado casi a una cifra que se aproxima a los 500 mil. 500 mil hermanos a los cuales hemos recibido con afecto, con cariño. Pero también hemos considerado que para nosotros ya va a ser bastante difícil recibir más hermanos. Así es que hemos establecido una visa humanitaria con el fin de recibir a aquellos que realmente ameriten recibirlos y que nosotros podamos proporcionarle todos sus derechos como les corresponde. Nosotros hemos invertido el año pasado casi 80 millones en este tema y este año tenemos presupuestado no menos de 120 millones para atender a nuestros hermanos venezolanos. Nosotros los hemos acogido con cariño, los hemos acogido con respeto y lo único que necesitamos de ellos es igual un comportamiento correcto. Señor Presidente, según cifras del INEX de la población económicamente activa, un poco más de 3 millones de ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Sin embargo, 5 millones 100 mil, es decir, más del doble, no cuentan con un empleo adecuado. A eso se suman estos 500 mil venezolanos que usted menciona que ya están en nuestro país. ¿Qué medidas se está tomando en su gobierno? Bueno, creo que usted tiene conocimiento de la situación en la que era del país. Una situación de un país sobreendeudado, un país que realmente iba a la deriva y que muy posiblemente se hubiera convertido en otra Venezuela. Para allá caminábamos. Pues bien, eso lo impedimos. Nosotros impedimos que eso suceda y empezamos a reorientar nuestra economía, a organizar nuestras finanzas, a transparentar nuestras finanzas, nuestro accionar, pues y sobre todo a ser responsables con respecto a nuestro pueblo. Con respecto a lo que usted manifiesta, la generación de empleo, nos ha sido un inicio bastante difícil. Realmente engordar más el aparato público ya no hay cómo, está excesivamente paquidérmico. Todo lo contrario, ojalá pudiéramos reducirlo. Pero realmente como eso significa el desempleo para miles y miles de ecuatorianos, hemos preferido nosotros incentivar a ellos, a todos los ecuatorianos, para que en base a sus potencialidades desarrollen actividades productivas. Y se están dando créditos para emprendimientos muy fáciles, a los cuales es muy fácil de acceder, además del acompañamiento, la capacitación respectiva en temas de administración, en temas de contabilidad, en temas de mercadeo, en temas de atención al cliente, en temas de atención a reclamos básicos. Entonces con eso nosotros pensamos que vamos a lograr una exponencialidad en la generación de empleo. Hemos entregado 60 o 70 mil créditos ya, en poco más de 2 o 3 mil millones de dólares, pero vamos hacia mucho más. El día de ayer casualmente tuvimos un encuentro en el cual comunicábamos que los ministerios respectivos van a tener un centro de atención específico, destinado únicamente para dar el crédito y para dar la capacitación respectiva y ayudarle en todo lo que sea posible a estos nuevos emprendedores del país. Entonces, vuelvo a recalcar, eso convierte un empleo más y el empleo, y perdón, si es que el emprendimiento marcha adecuadamente, 2, 3, 5, 10, 50, 100 empleos, qué sé yo. Señor Presidente, el salario en Venezuela es apenas de 2 dólares. Sabemos que la visa humanitaria es gratuita, sin embargo el formulario tiene un costo de 50 dólares. Para muchos es algo imposible de obtener. ¿Qué decirles a ellos que muchos están todavía en la frontera con Colombia, durmiendo ahí a la espera de que algo cambie y que puedan ingresar? Mire, señorita, cuando usted manifiesta que siendo el salario de 2 dólares y la visa, perdón, el pasaporte, el formulario, tener un costo de 50 dólares, pues si no sería tan serio, sería hasta risible, porque no tiene ninguna proporción. Es por eso que la gente sale, estampida prácticamente, a buscar nuevos horizontes para ellos y para sus hijos. Están analizando en este momento el permiso de tránsito, para que justamente quienes tienen visa para Perú y Chile puedan cruzar. ¿Cuándo se les dará ese permiso? Bueno, en los próximos días. En los próximos días, inclusive en el mes de octubre, comenzaremos nosotros ya un censo de hermanos venezolanos. Por eso, vuelvo a recalcar siempre con el propósito de saber que se estén cumpliendo con ellos los derechos, como el derecho a tener todas las remuneraciones adecuadas, el momento en que son empleados por alguien, pero sobre todo el derecho a la seguridad, a la vida, a la educación, a la salud. Hemos proporcionado ya aproximadamente 500 mil atenciones de salud a los hermanos venezolanos. Los 18 mil niños, si mal no recuerdo la cifra, han sido matriculados en escuelas y colegios, niños y jóvenes, matriculados en escuelas y colegios del país. No los vamos a desatender, no los vamos a desatender. Es verdad que no es, que es complejo en un país del tamaño nuestro, en una época crítica, recibir hermanos, recibir esas visitas. Pero lo hemos hecho con el amor y el afecto que merecen nuestros hermanos latinoamericanos y todos los ciudadanos del mundo. Solo para ser clara, ¿cuándo estará vigente el permiso de tránsito? Yo creo que el próximo mes. El próximo mes ya tendremos esa vigencia. Lo que pasa es que había que ajustar algunos temas. ¿Cómo va a funcionar este permiso? Pues la persona lo solicita. La persona lo solicita y nosotros, en base a la documentación que tenga y en base a la motivación que tenga, pues le proporcionamos el permiso. Usted mencionó el censo. ¿Cuál es el objetivo? Porque hay muchos venezolanos que tienen el temor de que se hagan redadas con esta información que se obtenga. ¿Cuál es el objetivo del censo? No, bajo ninguna circunstancia. El único propósito del censo es poder programar, poder planificar adecuadamente el futuro de la educación, la salud, en lo que corresponde a este espacio que están ocupando los hermanos venezolanos. Y hablando del tema de redadas, quisiera también tener su opinión sobre la política migratoria del presidente Trump. Bueno, desde el principio, desde el inicio de mi gobierno, yo había manifestado, cuando conocí del triunfo electoral del señor Donald Trump, manifesté que independientemente de que a lo mejor no converjamos en todas las ideas, nosotros respetamos el pensamiento y respetamos la decisión de los hermanos estadounidenses. Y la relación que hemos llevado ha sido una relación verdaderamente cordial. De allí a que se irrespeten los derechos de ciudadanos, no solamente ecuatorianos, sino de todo el mundo, que se encuentran residiendo en un país que es un país de migrantes, que se formó en base a migrantes. Es un poco difícil de asimilar, asimilarlo mentalmente, pero así está ocurriendo lastimosamente. Están habiendo unas redadas, nosotros, y ojalá tengan la oportunidad de hablar con el señor Donald Trump, señor presidente de los Estados Unidos, para proponerle un nuevo accionar con respecto a los migrantes, con respecto a estas personas que tan deseosas de mejores días para ellos y para sus familias, acuden a este gran, maravilloso y admirable país. ¿Cuál sería su propuesta para él? Bueno, sencillamente decirle que se empiece a generar plazas de trabajo para esta gente, que se les empiece a normalizar, a legalizar, con el fin de que puedan acceder a todos los servicios y, por supuesto, a los créditos que corresponden para poder desarrollar emprendimientos, por ejemplo. Bueno, hemos visto enfrentamientos en redes sociales, el presidente Trump con Nicolás Maduro, también en el área comercial con China. ¿Qué opina usted de la política exterior del presidente Trump? Bueno, realmente nos tiene un tanto preocupados, creo que a todos los habitantes del mundo. Estados Unidos tiene el derecho de establecer sus políticas económicas, comerciales y de relaciones con los demás países, pero pensamos que esta guerra comercial que se está dando en China va a desfavorecer el desarrollo y el crecimiento económico, no solamente de estos dos grandes países, sino de todo el mundo. Respecto a su visita, aprovechando que va a estar en los Estados Unidos, nos gustaría tener un mensaje dirigido para aquellos ecuatorianos que han dejado nuestro país y que viven hace muchísimo tiempo allá y que lo van a tener precisamente en Nueva York. Pues a los ecuatorianos queridos, nuestro abrazo cordial, el abrazo cariñoso de siempre, deseándoles todo éxito, que Dios los proteja, que todos sus sueños, que todas sus esperanzas, que todos sus anhelos se vuelvan una feliz realidad. Los extrañamos, los extrañamos con cariño, y digo los extrañamos con cariño porque tengo un hijita que vive en los Estados Unidos, que está casada con estadounidense y que tiene un hijito también estadounidense. Pues felicidad para todos ellos. ¿Qué políticas, qué acciones se están desarrollando, se están llevando a cabo en los Estados Unidos precisamente para esos ecuatorianos que están de forma legal y que también están de forma legal? Sí, ¿cómo no? Principalmente la defensa de sus derechos. Y el otorgamiento, por supuesto, de trámites que requieran para que puedan hacer también sus gestiones de manera inmediata. Defender, defender sus derechos es una de las principales tareas que tienen nuestras embajadas. Y ahora que hay este peligro de ser deportados, ¿qué tipo de ayudas se les está brindando a través de los consulados y embajadas allá? Bueno, sí, toda la ayuda para que puedan retornar. Si es que así lo desean o si es que así lo determina el gobierno estadounidense. Y siempre nuestros brazos abiertos. Nuestros brazos abiertos además para que puedan beneficiarse de todas las ventajas que da este gobierno, que es un gobierno de todos, que es un gobierno para todos, que trabaja con todos. Y que, por ejemplo, créditos. Venir de un país en el cual el desarrollo tecnológico y científico es mayor que el nuestro, sin duda otorga ciertas capacidades, ciertos destrezos, ciertos conocimientos que pueden ser perfectamente aprovechados acá en emprendimientos para los cuales nosotros estamos dando todo el apoyo, incluidos los créditos. ¿Es recomendable en este momento que ellos retornen al Ecuador? Este es su parte, lo pueden hacer cuando deseen. O cuando corresponda. Y siempre los acogeremos con el cariño siempre. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y luego continuamos con esta importantísima entrevista que realizó Johanna Cañizares al presidente Lenín Moreno. Volvemos. Ya volvemos con La mejor forma de comenzar la jornada, bien informados. Con Johanna Cañizares y Ernesto Novoa. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com Y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Cada familia se mueve a su propio beat. Muévelos con el Chevrolet Beat con dirección electrónica, aire acondicionado, baúl de 390 litros y radio MyLink compatible con Waze. Encuéntralo en nuestros concesionarios en versiones desde 14,790. Chevrolet. Find Uro. En Scala Shopping encuentras el mejor sitio al aire libre para compartir con tu familia y amigos. Ven a la Plaza Central y disfruta de la mejor oferta gastronómica. Vive momentos inolvidables en un lugar que lo tiene todo. Te esperamos en la Plaza Central de Scala Shopping, tal como nos gusta. Preferimos Dias View. Solo en Eta Fashion. Encuentra lo último de moda para toda la familia con los mejores precios. En la nueva sección de belleza Eta Fashion Beauty hasta el 25 de septiembre llegaron los días Hello Beauty. Los mejores precios, charlas, demostraciones de maquillaje en todas las tiendas a nivel nacional. Además, por cada 40 dólares de compras en esta sección recibe un cupón para participar en el sorteo de 20 cambios de look. Clientes Crédito Directo Planeta reciben doble cupón. No te olvides que Eta Fashion es la primera tienda de moda Pet Friendly del Ecuador. Aplica en condiciones. Hoy les presento a una familia que debita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco. Y soy famoso por De Vita. No necesitamos efectivo. Si salimos a pasear, la familia Ante Vita, Ante Vita con débito pacificar. Porque todos sus consumos participan de un gaño gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Vive una nueva experiencia en la revista más influyente del país. Siente Tame Magazine en su edición Travel. Siente los destinos más impactantes y las tendencias en los souvenirs de viaje. Experimenta paraísos en la ruta y barra y sus tesoros y México o el lago de la luna. Conoce Orlando, diversión y fantasía y Medellín te viste a la moda. Descubre Flag News, diarios de paseantes y los perfiles de Verónica Novoa y Janeth Inostroza. Disfruta los lanzamientos musicales y los espectáculos del mes. Los museos que puedes visitar con un clic. La conquista del Polo Sur y una guía con los hoteles y servicios recomendados. Siente Tame Magazine, eleva tu experiencia a lo más alto. Ya en circulación en todos los vuelos de nuestra aerolínea de bandera. También la puedes disfrutar en www.sientetamemagazine.com Quito, prepárate. Ya llega Daniel Javí con la conferencia magistral que te transformará. Inquebrantables 2019. Ven y vive una experiencia de alto voltaje. No te pierdas el evento motivacional del año dedicado a la mente, el corazón y el espíritu. Hablaremos de amor, de perdón, de venganza, de hábitos, de enfoque que son fundamentales para la eterna mejora continua de nuestro mundo personal y privado. Nos vemos muy pronto. Quito, jueves 24 de octubre, 20 horas. Wórum Paseo San Francisco. Adquiere ya tus entradas en www.ticketshow.com.es. Mall El Jardín, Wórum y El Recreo. 10 meses sin intereses, con tarjetas ProduBanco. Daniel Javí, la personalidad más influyente de las nuevas generaciones. Te lo trae. Top South, 25 años cumpliendo. Hay muchas cosas. Esta vez no te lo puedes perder. Un evento a Star Show. La Universidad Politécnica Salesiana. Te permite cumplir tus sueños. Dejar una huella en la historia. Y seguir con más éxitos en tu vida profesional. Piensa en grande. Avanza a un siguiente nivel. Forma parte de los posgrados que te oferta la Universidad Politécnica Salesiana. Más información en posgrados.ups.edu.es. ¡Inscríbete ya! Descubre nuestro nuevo y fascinante portal. FMMundo.com FMMundo.com Fin del espacio publicitario. Desde octubre de 2008, Ruedas es el contacto. Entre nuestros oyentes y el automovilismo. Entre los fanáticos de la velocidad y el motociclismo. Entre la juventud y el karting. Y entre los amantes de los vehículos y su industria. Soy Hugo Vargas y estoy muy contento de producir Ruedas por FMMundo 98.1. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Que tengan un gran día. Continuamos con Notimundo al día. Conducción, Johanna Cañizares y Ernesto Novoa. Seis de la mañana, cuarenta y un minutos. Volvemos con la segunda parte de esta interesante entrevista realizada por Johanna Cañizares al presidente Lenín Moreno para Noticias Univisión 41. Su gobierno se ha distanciado del socialismo del siglo XXI. Totalmente. Totalmente. El socialismo del siglo XXI, lastimosamente, fue una teoría que fracasó. Y a lo mejor no por la teoría. A lo mejor por la acción de las personas. Es por eso que nosotros estamos construyendo una nueva forma de ver el socialismo. Un socialismo que parta desde los hechos propios. Desde las acciones en beneficio de los más necesitados. Y de ahí empezar a extraer las teorías, los principios que conformen una teoría de comportamiento del ser humano. ¿Hay más confianza ahora a nivel internacional para invertir en el Ecuador? Sí, claro que sí. No se olvide que el Ecuador ha abierto sus puertas. El Ecuador ha refrescado sus relaciones internacionales en este periodo. Y hemos tenido el agrado de recibir ya el año pasado, por ejemplo, más inversión que la que habíamos recibido en los años anteriores. Eso es una buena noticia. Este año empezamos a superarlo. Tenemos muchos proyectos para inversionistas que deseen poner su dinero en un país que ofrece seguridad jurídica. Y que ofrece además las mejores condiciones para que los empresarios del Ecuador y del mundo puedan producir adecuadamente. ¿Qué países, qué empresas están interesadas? Inglaterra, Estados Unidos, China, Japón, Francia, España, Alemania. Es decir, son mucha Italia, son muchos, muchos los países que han manifestado su... Catar, por ejemplo, Dubái, son algunos de los países que han manifestado su deseo de invertir en el país. ¿Hay alguna empresa o país que sella puertas de tal vez cerrar alguna negociación y poder venir? Desde el día lunes empezaron a venir propuestas, por ejemplo, para hacer una nueva refinería de aproximadamente 6 mil millones de dólares, que estaría ubicada en la costa ecuatoriana. Esa es una inversión netamente privada. Por ejemplo, y solo por dar un ejemplo, ahora no se olvide que también nosotros estamos poniendo mucho empeño en desarrollar las empresas público-privadas, las asociaciones público-privadas. Y tenemos varios proyectos como Coca-Cola Sinclair, el más grande proyecto del país, Sopladora, tenemos el Banco del Pacífico, tenemos CNT, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Tenemos muchísimos, muchísimos interesados en invertir, en invertir en estas empresas a las cuales nosotros concederíamos la administración. Es decir, son concesiones de la administración. Pero Ecuador sigue siendo el propietario de estos bienes porque son la mayoría de ellos estratégicos para el gobierno y el Estado. Específicamente, ¿qué países o qué empresas están interesadas en la construcción de la nueva refinería? Sé que ha llegado de México una propuesta, que hay una propuesta de los Estados Unidos y sé que hay una propuesta de Inglaterra. Voy a revisarlo precisamente, posiblemente el día de hoy por la tarde con el señor ministro, las propuestas que han llegado. Pero llegarán muchas más, llegarán bastantes más propuestas y escogeremos la más conveniente para el país, a pesar de que se podrían hacer una, dos, cien. No se olvide que hay países que no tienen petróleo, como el caso de la India, y si mal no recuerdo, tiene creo que 30 o 40 refinerías. Hay países como Japón también que tienen 19 refinerías y que no tienen un solo barril de petróleo. Sostenemos el petróleo y tenemos también, por supuesto, los ciudadanos que desean poder tener una gasolina de buena calidad para no contener la vida del ambiente. Ahora, otra característica de su gobierno ha sido la independencia de funciones. Sí, cómo no. A diferencia de la década pasada. Sí, racimosamente en la década pasada, por ese deseo inconmensurable de prolongarse en el poder, el gobierno perdió la perspectiva de lo que es el derecho y de lo que es la autonomía y la libertad de las distintas funciones para ejercer, vuelvo a recalcar, con autonomía y con libertad esas actividades que les ha dado la ciudadanía. Y se nombró a personas muy cercanas en los puestos que al final terminaron pues no satisfaciendo las necesidades de un pueblo que siempre está a la expectativa de que no haya corrupción, de que no haya violaciones a los derechos, de que haya libertad de expresión. Ahora, ahora todas las funciones del Estado tienen autonomía, tienen libertad. ¿Cuánto dinero perdió el Ecuador en el tema de corrupción? Bueno, se calcula que no menos de unos 60 o 70 mil millones de dólares, 60 o 70 mil millones de dólares, que en este momento pues muchos prófugos, entre esos del expresidente de la República, están seguramente gastándolos en desplazamientos, en aviones privados, en casas de lujo, en vehículos de lujo, y por supuesto en esa necesidad vuelvo a recalcar desmedida de perpetuarse en el poder. Seguramente irán a gastar muchísimo dinero, muchísimo dinero en tratar de volver a ganar una elección y vuelvo a recalcar perpetuarse en el poder. ¿Cree usted, al igual que la fiscal general del Estado, que el presidente, que el expresidente Rafael Correa, sea o haya sido el líder de esta banda? Pero claro que sí, pero claro que sí, es que tenía que haber un jefe. No se olviden ustedes que el expresidente Rafael Correa era una persona que lo controlaba, lo vigilaba absolutamente todo, al cual no se le escapaba, muy pocas cosas se le escapaban. No podía habersele escapado aquello en lo cual él mismo estaba dando órdenes. No se olvide, Johanna, que inclusive en mi oficina, en la oficina de la presidencia, encontré una cámara que él la controlaba desde su celular y que se prendía y se apagaba precisamente con el mecanismo de su celular, con el cual vigilaba mis acciones. Esa cámara está allí desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuántos mecanismos de extorsión se habrán creado con esos videos que se lograron? Es por eso que hay mucha gente que seguramente involucrada en el asunto, inmediatamente acudió, acudió donde el presidente a rendirle la apetecía y la lealtad que existe generalmente entre gente de esa calaña. El expresidente Correa ha dicho que planea volver a ser candidato para vicepresidente de la República en las próximas elecciones. ¿Cree usted que ganaría? Bueno, él está prohibido de ser presidente de la República. Un vicepresidente reemplaza al presidente, es decir, podría ser presidente. Eso tendría que determinarlo las autoridades, vuelvo a recalcar, que libremente tomarán una decisión con respecto a eso. El Consejo Nacional Electoral y fundamentalmente la Corte Constitucional. ¿Cree usted que tenga el apoyo de la gente si fuera candidato el expresidente Correa? Bueno, algo de apoyo tiene. Algo de apoyo tiene principalmente de estómagos agradecidos, de empresarios agradecidos que se llevaron el país en los bolsillos, pues ellos deben estar muy agradecidos y seguramente les harán que el retorno. Hablando del tema de candidaturas, ¿el presidente Lenín Moreno será candidato presidencial en las próximas elecciones? Bien, sí, yo, lasimosamente no soy un Nostradamus. No soy un visionario de futuro. Cuando veo el futuro veo de manera diferente a lo que corresponde al futuro político de uno nada más. Si usted me pregunta ese momento, diría que no. Le diría que no. El futuro lo verá. ¿Pero puede cambiar de opinión entonces? Pues no, los seres humanos siempre cambian de opinión. ¿Lo está analizando entonces? No, todavía no. No, y créame que preferiría no serlo. Pero mi familia prefiere que no lo sea. Inclusive mi familia me solicitó, me pidió y se enojó inclusive el momento en que yo fui candidato porque me pidió repetidamente que no lo sea. El presidente Rafael Correa, junto con el exancidente Ricardo Patiño, fueron a rogarme, por favor, perdónenme que utilice el término, a rogarme que sea candidato. Porque veían una debacle, una debacle en las elecciones que se venían. Y claro, yo tenía una inmensa popularidad. Y se aquecieron aprovechar de aquello. Yo regresé, pero claro, jamás pensé que cuando el presidente Correa me hablaba de lealtad, me hablaba de lealtad de la mafia. Pues yo pensé que era una lealtad de compromiso con el pueblo, con la ciudadanía, con el futuro del Ecuador. No, lacimosamente no fue así. La lealtad que quería es lealtad con la corrupción y lealtad con los corruptos. Ahora, en el tema de la educación se ha trabajado muchísimo para que más niños, jóvenes puedan tener ese acceso que antes no tenían y que los veamos a muchos de ellos en las calles. Bueno, Johanna, nosotros tenemos aproximadamente 3 millones de estudiantes en la escuela, en el sistema primario. Todos son atendidos con uniformes, con útiles escolares y con alimentación básica. Ningún ecuatoriano puede quedarse sin educación. Tenemos suficientes locales escolares y aquellos que van faltando los vamos creando. Lastimosamente en el gobierno anterior se cerró las escuelas comunitarias. Que inclusive servían para reuniones de comunidad, importantísimas para el desarrollo de las personas que habitan en ella. Se las cerró. Las estamos reabriendo. Con mejores condiciones, por supuesto, pero las estamos reabriendo. ¿Por qué? Porque niños, indígenas principalmente, o afroecuatorianos, no pueden trasladarse 14, 15 kilómetros hasta la escuela. Por caminos llenos de lodo, por caminos llenos de polvo, seguramente se enferman. Y eso es lo que ha hecho que esos niños abandonen la educación. Estamos logrando que vuelvan mediante este sistema. Y además, para efecto del cumplimiento de los objetivos del 2030, estamos trabajando muchísimo en un plan que hemos llamado ABC, que es de alfabetización. Tenemos aproximadamente 280 mil matriculados en este momento. Eso nos proporciona, sin duda alguna, una enorme expectativa y alegría, porque la gente que se educa siempre mejora su calidad de vida. Incluso las personas que están privadas de la libertad, precisamente yo estaba haciendo una investigación en ese ámbito, ellos también tienen acceso a la educación y sé que muchos de ellos hasta estudian maestrías. Pero claro que sí. El ex vicepresidente del país, el vicepresidente, acaba de sacar una maestría que aprovecho para felicitar, porque esa es la forma de aprovechar ese tiempo. Incluso hay personas privadas de la libertad que han tenido capacitación, incluso en el tema periodístico, y trabajan en un medio en la asamblea de comunicación, en la radio específicamente. Señorita, existen algunos requisitos para que haya una verdadera rehabilitación del ser humano en los centros de rehabilitación penitenciaria. En primer lugar, un trato cordial, un trato amable, un trato afectuoso, son seres humanos que merecen cariño, que merecen afecto. Esos seres humanos cometieron alguna violación de la ley y cometieron algún crimen contra otro ser humano por una razón, porque en algún momento dejaron de amar. Hay que hacerles que recuperen la capacidad de amar. Y por cierto, con maltratos no van a recuperar la capacidad de amar. Hay que hacerles que adquieran nueva confianza en los seres humanos, que entiendan que la vida está compuesta de seres de buen comportamiento y de mal comportamiento. Pues bien, que sean de aquellos que tienen buen comportamiento, un primer elemento, que recuperen la capacidad de amar. Un segundo elemento, que se capaciten. Inclusive se debería ver un sistema de rebaja de penas por capacitación y por logros académicos que perfectamente podrían funcionar. Tercero, que tengan un trabajo, una actividad productiva, que les deje dinero para ellos y para sus familias y para ahorrar. Para que en algún momento, cuando les corresponda salir, tengan una profesión, hayan desarrollado una capacidad de identificarse mejor con los otros seres humanos, que tengan capacitación y un ahorro para poder empezar a lo mejor un pequeño emprendimiento al cual nosotros le daremos toda la ayuda que podamos hacerlo. Bueno, señor presidente, quiero agradecerle por la entrevista. Estaré pendiente de, por si acaso, su decisión cambia para ser candidato a la presidencia, porque me ha dicho que en este momento no, pero que no sabe si eso podría cambiar. Lo que pasa es que el futuro es bastante difícil de predecir, Johanna. Nosotros mismos a veces decimos que no nos vamos a comer dos pedazos de pastel y nos comemos tres. Hay una posibilidad. Por eso uno siempre debe decir yo no pongo las manos al fuego por nadie, ni por siquiera por mí mismo. Porque a veces realmente rompemos algún compromiso, incluso yo pequeño, que pueda haber. ¿Puedo decir que hay una posibilidad o que lo está analizando? Por favor, ayúdenme a que no se vuelva una realidad. Bueno, depende de usted y de su equipo lo que le aconsejen. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista para mi visión. Un saludo cariñoso a los queridos ecuatorianos. De esta manera, señoras y señores, les hemos presentado la entrevista que realizó Johanna Cañizares al presidente de la República, Lenín Moreno, para Noticias Univisión 41. Johanna, ¿qué tal es experiencia con el presidente Lenín Moreno? Bueno, sin duda para un periodista, una de las coberturas importantes que puede realizar durante su carrera profesional es entrevistar al primer mandatario de su país. Así que pudimos hacerlo. Y bueno, nos dio varias cifras interesantes. La ONU, recordemos que había hecho una proyección que para finales del 2019 habría medio millón de venezolanos en nuestro país. Sin embargo, el presidente nos acaba de decir que aquí ya en septiembre ya hay 500 mil venezolanos. Nos habló de cuánta inversión ha realizado el Ecuador, 120 millones de dólares. Y también una cifra que a mí realmente me sorprendió es la cantidad de 60 mil a 70 mil millones de dólares que ha perdido el Ecuador por la corrupción. Y él lo dijo, el principal, el líder de esta banda de corrupción, lo ha dicho, fue el expresidente Rafael Correa. Otro de los temas que dio a conocer el presidente Lenín Moreno y que tú lo preguntabas es sobre la probable reelección a la presidencia. Y él lo decía, hay muchas personas que sin duda votarán por él, personas, empresarios interesados en que él vuelva. Algo también que mencionó es que en el mes de octubre ya en las siguientes semanas estaría listo este permiso de tránsito porque están esperando los migrantes venezolanos que están en la frontera con Colombia. Hemos visto muchas imágenes de decenas de ellos durmiendo en el piso aguantando el frío intenso que hace en la frontera de Colombia y Ecuador. Así que esperemos que en el mes de octubre esté ya este permiso de tránsito. Habló del censo, dijo que el objetivo no era realizar redadas sino darles más beneficios a aquellos migrantes venezolanos que están aquí. Y algo importante también, el interés que hay en la construcción de esta refinería. Ya hay países concretos, ya hay propuestas, ya hay negociaciones directas para diferentes países, Estados Unidos, México, algunos de ellos que mencionó para realizar esta negociación. Se necesita sin duda inversión extranjera para que haya más empleo en nuestro país. Él ha dicho que es cuestión de poco tiempo para que se concrete ya precisamente el compromiso de qué país y qué empresa se hará cargo de la construcción de la refinería. Así es, recuerden que el total de esta entrevista la pueden ver en cualquier momento del día a través de nuestro portal www.fmmundo.com, también a través de la página de Facebook de FM Mundo 98.1 para que ustedes conozcan todo lo que nos dijo el presidente Lenín Moreno en esta entrevista exclusiva que nos dio para Noticias Univisión 41. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Y ahora en Notimundo al día, nos enlazamos con CNN en Atlanta para conocer lo que sucede alrededor del mundo este instante. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el martes una investigación formal de juicio político contra el presidente Donald Trump, una medida histórica que se produce cuando el mandatario enfrenta indignación por los informes de que presionó al presidente de Ucrania en un esfuerzo por atacar a un rival político, Joe Biden. El anuncio marca el paso más directo dado por la líder demócrata de la Cámara para adoptar los procedimientos de juicio político y es una escalada significativa en la lucha entre los demócratas de la Cámara y el presidente. A través de Twitter, Trump escribió que el anuncio es basura de la cacería de brujas. Y bajo la sombra del proceso de destitución, Trump continúa este miércoles su agenda en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Trump sostendrá un encuentro este miércoles con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. La emigración ocupa el centro de la agenda de ambos mandatarios, como declaró a la prensa en la sede de la ONU el presidente Bukele. Escuchemos. Hay un tema que presiona mucho a Estados Unidos, que es el tema de la migración, pero que tiene que ver directamente con la seguridad. El tema del crecimiento económico de El Salvador, mientras El Salvador siga creciendo a niveles del 2%, no va a poder dar oportunidades para nuestra gente y para que realmente podamos bajar el nivel de inmigrantes, aunque se ha reducido considerablemente, pero digamos que se ha reducido de una manera temporal. Queremos que para que se busque permanentemente necesitamos crecimiento económico, hay inversión en seguridad, bajar la alerta que tiene Estados Unidos sobre viajes a El Salvador, si queremos crecer el turismo y ganar más inversión extranjera. Difícilmente alguien va a decir, voy a invertir en El Salvador cuando tiene alerta 3. Ecuador suma una nueva deuda externa por 2 mil millones de dólares. Según un comunicado del Ministerio de Finanzas de ese país, la operación consiste en la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales a 5 y 10 años de plazo. El objetivo es financiar las necesidades del presupuesto. Les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de nuestra página web cnn.com. Son las 7 en punto en la mañana, despedimos Notimundo al día agradeciendo su cordial sintonía como cada mañana. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hoy se enfrenta Independiente del Valle en un partido frente al Corinthians de Brasil por la Copa Sudamericana. Es el partido de revancha precisamente. Y esperamos que tenga mucha suerte el equipo del Independiente del Valle que hizo un gran papel en Brasil. Sabemos que se han vendido todas las boletas para precisamente las instalaciones del Estadio Olímpico Atahualpa. Cerca de 35 mil entradas están vendidas y esperamos que todo el país apoye al Independiente del Valle. Lo vamos a apoyar, no importa hincha de qué equipos seamos, igual en estos momentos hay que apoyar al Independiente del Valle. Así que mucha suerte chicos y jueguen por favor siempre con los ojos puestos en la mente. Viene compartiendo el mundo con Gabriel y en las 9 el gran musical con Cristian del Alcázar Ponce. Señoras y señores, abrigarse que hace mucho frío. Buenos días. Chay, buenos días. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al día. Información verás oportuna y al instante. La mejor forma de comenzar la jornada. Bien informados. Conducción, Johanna Cañizares y Ernesto Novoa. Coordinación, Jefferson Sanguña. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Producción FM Mundo Live. Fausto Calispa. Coordinación General, Gabriela Murguello. Dirección Editorial, Lorena Andrade. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al día. Con el auspicio de... Banco del Pacífico. 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 CC por Antarctica Films Argentina